¿Sabías que en México existen más de 22.000 personas en espera de un órgano que pueda salvar su vida? Ante esta situación, las y los diputados Elvia Sierra, Toño Hernández, Tania Valdés, Jorge Hernández Arauz, Vanessa Escalante, Edgar Hernández y Osiris Leínez propusieron durante la sesión ordinaria número 40 la iniciativa para reformar y armonizar la ley que crea el Centro Estatal de Transplantes de Órganos tejidos y células de seres humanos y la Ley de Educación, ambas del Estado de Hidalgo para que cuando un posible donante no haya manifestado en un documento la negativa, sus órganos sean utilizados para trasplante promoviendo así la cultura de la donación de órganos, tejidos y sangre En el ámbito educativo, la diputada Lizeth Marcelino realizó a nombre de su coalición la lectura de la iniciativa de ley que establece el derecho a útiles y uniformes escolares de forma gratuita mediante la emisión de vales electrónicos que podrán ser canjeados en establecimientos con la intención de reactivar la economía local y cuidar la de las familias hidalguenses En la misma sesión, el diputado Julio Valera presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Electoral de Hidalgo para que el Instituto Estatal Electoral adopte medidas que garanticen el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad Asimismo, la diputada Erika Rodríguez hizo la lectura de la iniciativa que pretende adicionar diversas disposiciones a la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo con el objetivo de incentivar la preparación profesional de las personas que imparten actividades relacionadas con la cultura física y la recreación además de incluir la perspectiva de género y no discriminación en la práctica deportiva Finalmente, la diputada Marcia Torres presentó la iniciativa que busca modificar diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado de Hidalgo a fin de promover la creación y difusión de libros en las diversas lenguas indígenas del Estado Sigue informados sobre los trabajos de las y los diputados de la Legislatura de la Inclusión en las redes sociales y página oficial del Congreso del Estado de Hidalgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!